Carrillo, te notamos con una gran sonrisa. ¿Cómo te sientes en este momento? Mucho contento, agradecido con Dios primeramente que esto es sólo el día. Bueno, hoy pudiste anotar por fin un primer gol. Gracias a Dios se nos abrió el arco, rompimos racha. Gracias a Dios todo día. Bueno, ¿cómo estuviste preparando durante la semana para por fin estrenarte metiendo un gol? La verdad que fue una semana demasiado dura, o sea, dura personalmente, pero no, estuvimos concentrados a alguna de estas y esto fue pines, ¿no? Bueno, es importante también centrarse en lo psicológico para que el físico rinda. Correcto, vamos a darle y dejárselo todo a Dios. Bueno, el mensaje para toda la hinchada que siempre viene a alentarles. Que nunca dude de nosotros que aquí estamos siempre firmes. ¡Gracias! ¡Gracias!